¡Llegó papi! ¿Sabes que yo te puedo ofrecer un trabajito aquí? Señor, le quería dar las gracias por cuidar nuestra casita tan linda. Ven, ya les caí bien. ¡Qué sabor! ¿Usted es lo que está picado con otro? ¡Picado yo con otro! Estoy así, de ganar el récord Guinness. Porque yo sí me he chullado las nalgas. Super bichillos. ¿Y qué es esa clase de polada? ¡Corra, velocidad! ¡Qué equipo más malo! Dentro de un mes, es la gran inspección. Si no la pasamos, nos van a desalojar. Jugamos contra los Panthers este fin de semana. ¡Formación Pantera rabiosa! ¡Vamos! 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 Le apuesto a que nosotros podemos ser campeones. ¡A la diagonal! Necesito que piense en cómo detenernos. Si falles el penal, quedamos eliminados. ¡Vamos! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Presionado estoy yo! ¡Presión! ¡Vamos, me acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos, me acuerdo! ¡Vamos! ¡Presión! Gracias.